Las puertas de la Universidad del Magdalena se abrieron para recibir a los miembros de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, quienes en el marco de la Cátedra Abierta Rafael Celedón presentaron el informe Hay Futuros y Hay Verdad ante la comunidad académica y externa. Mi reconocimiento al esfuerzo que han hecho, sé que seguramente y por supuesto como está claro y como lo dice la historia, muchas veces las verdades incomodan por su desnudez, por lo cruda y dura que son, pero no nos quedemos en eso, quedémonos en la esperanza que nos da la verdad o las verdades, porque como bien dice, si hay verdad o verdades habrá futuro. No es natural, no es normal, eso no lo podemos normalizar, que un país tenga que vivir en guerras 60 años y continuar, eso para nosotros es muy importante, pero al mismo tiempo la convicción de que esto sí lo podemos construir juntos, aceptando nuestras diferencias, puntos de vista políticos distintos, puntos de vista culturales distintos, La Comisión de la Verdad dio a conocer los principales hallazgos y recomendaciones derivadas de la investigación que durante años buscó esclarecer la complejidad del conflicto armado colombiano, las violaciones de derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Es una oportunidad maravillosa para reconocernos, reconocer nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro de la mano del informe de la Comisión de la Verdad. Escuchar a los miembros de la Comisión realmente nos hace ver que detrás de esas páginas está nuestro país. También se presentó el comité que estará a cargo del seguimiento y monitoreo a la implementación de las recomendaciones para la no repetición. La Comisión lo que ha hecho es una investigación profunda basada en los testimonios de las víctimas, en los informes que ha entregado la sociedad, en la participación de las academias y sobre la base de ese análisis que hace la Comisión ha planteado un conjunto de transformaciones que el país requiere. La verdad es que es un espacio muy bonito, dando una reflexión, una reflexión desde lo moral, lo ético, sobre cómo hemos sido a través de estos años indiferentes a esa realidad, a esa historia que nos ha acechado en este país. El evento hace parte de las jornadas de difusión y apropiación del informe final de la Comisión de la Verdad para aportarle a la justicia, reparación y no repetición de la violencia en Colombia. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.